Google Chrome es el navegador más utilizado actualmente, pero también es el navegador que consume más memoria RAM. Es por eso que hoy haré una prueba de rendimiento básico de cuántas pestañas puede abrir en una PC con 4 GB de memoria RAM, y esta prueba la haré en esta laptop. Esperen. Sí, esta laptop. Tiene un procesador Intel Core i3 de tercera generación con gráficos integrados por supuesto, con 4 GB de memoria RAM y con un disco duro de 297 GB. El sistema operativo original de esta laptop es Windows 7, pero le instalé Windows 10 y funciona bien, así que vamos. Bien, aquí tengo el navegador Google Chrome. Lo abro. Ok, ya cargó. Antes de abrir más pestañas, tengo que abrir el administrador de tareas para ver los procesos de la CPU, de la memoria RAM y del disco duro. Ok, los procesos están normales. Todo bien por ahora, así que voy a abrir más pestañas para ver el rendimiento. En este momento hay 10 pestañas abiertas. Vamos a ver cómo van los procesos. Ahora está consumiendo 150 MB de memoria RAM, y en CPU está consumiendo alrededor del 3%. Muy bien, voy a seguir abriendo más pestañas. Ok, ahora hay 25 pestañas abiertas. Vamos a ver el rendimiento. En memoria RAM está consumiendo alrededor de 255 MB, y en CPU está alrededor del 8%. Bien, abriré 25 pestañas más. Bien, ahora hay 50 pestañas abiertas. Veamos los procesos. Está consumiendo 396 MB de memoria RAM, y en CPU está al 0%. Los procesos de la CPU sube y baja, como ahora está al 15%. Ya bajó nuevamente. Bueno, abriré 50 pestañas más para llegar a 100 pestañas. Bien, llegamos a 100 pestañas. Veamos el rendimiento. Ahora está consumiendo 690 MB en memoria RAM, y en CPU alrededor del 18%. Bien, ahora abriré 100 pestañas más para llegar a 200 pestañas. Ahora mismo hay 193 pestañas abiertas, y la laptop se está calentando. En esta parte, donde está la turbina, está haciendo más ruido de lo normal. Pero bueno, hay que llegar a 200 pestañas, así que sigamos. Bien, tenemos 200 pestañas abiertas. Como pueden ver, aquí están todas las pestañas abiertas. Veamos los procesos. Ahora sí, el consumo está muy alto. En memoria RAM está consumiendo 1292 MB, o sea, más de 1 GB, y en CPU está alrededor del 27%. Vamos a seguir abriendo más pestañas hasta que ya no pueda funcionar. Bien, en este momento hay 300 pestañas abiertas. Vamos con el rendimiento. En memoria RAM está consumiendo 1335 MB. Se está usando el 82%. En discos se está usando al 100%. Es por eso que va un poco lento. Y en CPU está alrededor del 70%. Bien, se está normalizando. Así que sigamos abriendo más pestañas hasta donde pueda llegar. Ok, ahora hay 393 pestañas abiertas. Ya no puedo abrir más. Incluso esta pestaña se quedó así sin cargar. Como pueden ver, estoy haciendo clic para abrir otra pestaña. Pero ya no se puede. Mejor veamos el rendimiento. ¿Qué? Hasta el administrador de tareas ya no se abre. Ya le di clic y se ha quedado así. Ya no responde. Bueno, ya abrió. Pero está en blanco. No hay información. Bueno, ahora sí. El problema de la lentitud es el disco duro porque se está usando al 100%. En memoria RAM con 85% y en CPU alrededor del 72%. Bueno, regresemos al navegador. A ver si podemos abrir unas pestañas más. Bien, le doy clic en el signo más y ya no carga. Ya no puede más. Ahora sí. Ya apareció el mensaje de que Google Chrome no responde. Bueno, hasta aquí llegamos. Como pudieron ver, en esta laptop con 4 GB de memoria RAM solo pudo abrir 353 pestañas en Google Chrome. La memoria RAM solo utilizó el 85% de su capacidad. Pero el disco duro se utilizó al 100%. Esto pasó porque al ejecutar programas o archivos, pues se utiliza la unidad de almacenamiento y la memoria RAM. Es decir, que se ayudan. En este caso, como la unidad de almacenamiento es un HDD, o sea, que no es tan rápido, pues llegó a su límite. Y aunque la memoria RAM no había llegado a su límite, pues ya no podía hacer más procesos. O sea, para aprovecharlos hay que tener un equilibrio. Es por eso que la laptop se puso lenta y ya no pudo abrir más pestañas. Pero bueno, esto fue una prueba de rendimiento básico. Si quieren ver el rendimiento del navegador Edge vs Opera GX en esta misma laptop, aquí lo pueden ver. Dejen su like. Hasta la próxima.